¡Examen sorpresa, sabelo todo! ¿Cuál es la mejor película de acción de los últimos 20 o 30 años que nunca tuvo una secuela en la pantalla grande? No es rápido y furioso, eso te lo aseguro. ¿Acaso es Wanted? ¿Nadie? ¿El contador? ¿Qué tal noche y día o American Made? Si bien esta última viene del director Doug Lyman, te aseguramos que la respuesta correcta es Señor y Señora Smith. Esta entretenida película de suspenso y espías de Lyman sigue brillando gracias a la química explosiva entre Brad Pitt y Angelina Jolie. Dos estrellas de cine radiantes que se conocieron y se enamoraron durante la producción. Aunque la película obtuvo críticas decentes y recaudó casi 500 millones de dólares en todo el mundo, Señor y Señora Smith nunca recibió una secuela oficial o un spin-off cinematográfico y a menudo se la recuerda por los jugosos chismes de la prensa sensacionalista que rodeaban a sus superestrellas. Sin embargo, en 2024 Amazon Prime produjo una adaptación para la pantalla chica de la exitosa película de acción de Lyman, presentando a una nueva generación de espectadores, el drama romántico de espías. Por lo tanto, es justo echar un vistazo a la historia de producción del Señor y Señora Smith, porque después de todo el guión comenzó como un proyecto estudiantil y luego fue acusado de plagio. Se filmaron varios finales diferentes, se eliminó una escena calenturienta, muy candente para evitar una clasificación R, y quizás lo más fascinante, Pitt y Jolie por poco y no protagonizan la película juntos. ¿Te tengo enganchado? Yo sé que sí, pilluelo. Es hora de descubrir qué carajo sucedió con Señor y Señora Smith. Lo primero que vale la pena saber sobre Señor y Señora Smith es que, a pesar de la creencia popular, no se basa en la serie de 1996 del mismo nombre, ni tampoco es una nueva versión de la película de 1941 de Hitchcock. Lo creas o no, Scott Bakula y María Bello interpretaron a la pareja no casada Señor y Señora Smith en el drama criminal de corta duración que se emitió en CBS de septiembre a noviembre de 1996. Esa serie marcó el debut como actor de Timothy Olyphant, pero fue cancelada después de nueve episodios. Si bien la película de Doug Liman oficialmente no tiene nada que ver con la serie de televisión, la nueva adaptación de Prime Video sí toma pistas de la serie, así como de nuestro éxito de acción de 2005. También vale la pena señalar que, si bien Señor y Señora Smith no es una nueva versión libre de True Lies, la escena del tango en la película rinde un homenaje directo a la similar película de suspenso y espías de James Cameron. Según informes, sin conocimiento de la serie de televisión preexistente, el estudiante de MFA, Simon Kinberg, comenzó a escribir el guión de Señor y Señora Smith para su tesis de posgrado mientras asistía a la Universidad de Columbia. Se inspiró para escribir el guión después de escuchar a sus amigos describir su tiempo en terapia de parejas, la cual señaló que era agresiva y mercenaria, y pensó que sería una plantilla interesante para una relación dentro de una película de acción. En julio de 2000, Summit Entertainment compró los derechos del guión original de Kinberg para Señor y Señora Smith y se asoció con It Wrote Pictures para producir el proyecto. En ese momento, los productores pudieron contratar a Brad Pitt para protagonizar el papel y los mismos productores tenían en mente a Nicole Kidman para interpretar a James Smith. Doug Lyman fue contratado como director con Pitt y Kidman en línea para protagonizar, Pero cuando Kidman tuvo que dejar el proyecto debido a sus compromisos con las mujeres perfectas, Brad Pitt también abandonó el proyecto mientras los productores luchaban por encontrar el reemplazo de Kidman. Lyman y los productores consideraron emparejar a Will Smith y Catherine Zeta-Jones como los señor y la señora Smith. Cuando esa idea fracasó, entretuvieron la idea de que Johnny Depp protagonizara junto a Cate Blanchett en los dos papeles principales. A Depp le ofrecieron el papel, pero lo rechazó debido a su apretada agenda en ese momento. Mientras tanto, Gwen Stefani audicionó para interpretar a James Smith. Eva Green y Gwyneth Paltrow también fueron consideradas brevemente, pero finalmente Lyman logró contratar a Angelina Jolie para interpretar el papel. Tan pronto como contrataron a Jolie, Pitt regresó activamente al proyecto con un renovado entusiasmo. A ambas estrellas de cine se les pagó 20 millones de dólares a cada una por sus servicios. Quizás una miseria comparada con el invaluable amor que se forjó entre las dos estrellas en el set y que eventualmente los llevó al matrimonio y a seis hijos. Una vez que se eligió el elenco y la película entró en producción, según se informa, se escribieron alrededor de 50 borradores de guión de Kinberg. Varios escritores diferentes contribuyeron a las reescrituras, incluyendo a Carrie Fisher, Terrence Winter, Jess y John Henry Butterworth, Akiva Goldsman, Ted Griffin y Kiernan y Michelle Mulroney. A pesar de las innumerables reescrituras, Kinberg recibe el crédito final del guión y también hace un cameo como banquero de inversión en la película. Con un costoso presupuesto de 110 millones de dólares, la fotografía principal de la película se dividió en tres segmentos. El primero se llevó a cabo entre el 5 de enero y el 22 de abril de 2004. El segundo se realizó entre el 12 de agosto y el 31 de octubre de ese mismo año. La parte final se filmó entre el 14 y el 18 de marzo de 2005. Una de las razones de las pausas programadas fue acomodar la agenda del señor Pete para Ocean's 12, lo que obligó al actor a dejar señor y señora Smith durante tres meses para cumplir con sus obligaciones con la secuela de los atracos de Soderberg. Las locaciones de filmación para señor y señora Smith se dividieron principalmente entre Los Ángeles y Nueva York. Las tomas exteriores de la residencia Smith se filmaron en 1565 San Pascual Street en Pasadena, California, mientras que las escenas del restaurante y el club de baile se grabaron en el restaurante y club La Cigarra en Olive Street en el centro de Los Ángeles. Los exteriores del sitio de construcción en la película se filmaron en el edificio de sede de Distrito 7 en Coltrins en Main Street y en el centro de Los Ángeles. Se filmaron escenas adicionales en Quality Coffee Shop en la calle Séptima en el centro de Los Ángeles y en el puente Vincent St. Thomas en San Pedro, California. La misma cafetería se utilizó para Old School, que también cuenta con Vince Vaughn, así como Gone in 60 Seconds, que también protagoniza Angelina Jolie. En otro lugar, la oficina de James Smith en ITEM se filmó en 570 Lexington Avenue, en la ciudad de Nueva York. Entonces, ese gran rascacielos sí existe y no se construyó para la película. Fuera de Los Ángeles y Nueva York se realizaron tomas adicionales en Glenwood Springs, Colorado y Roma, Lazio, Italia. Pero una de las primeras escenas que tiene lugar en la película involucra un flashback del momento en que John y Jane se conocieron en Bogotá, Colombia. En lugar de filmar en Sudamérica, se tomaron imágenes aéreas de archivo de Bogotá de la película de acción de 1994, Clear and Present Danger. Las imágenes crudas se mejoraron con CGI para agregar edificios en llamas y un pasajero en el helicóptero. Sin embargo, las imágenes originales de Clear and Present Danger se filmaron en una zona rural de México como doble de Colombia. Cuando la toma se reutilizó para el señor y señoras Meade, el gobierno colombiano criticó públicamente a la producción por representar falsamente a Bogotá como una pequeña aldea subdesarrollada cuando en realidad es una pujante metrópoli llena de rascacielos en los Andes. Uy, es un clásico. Otra escena inicial que tiene lugar en la película implica que Jane viaja para exterminar a su primera víctima en una retorcida treta sádica y masoquista. Mientras recorre la casa, Jane responde casualmente la respuesta correcta en un programa de Joe Pardee que se transmite en la televisión de fondo. Según los informes, Jolie improvisó la respuesta de Joe Pardee en el momento y su sentido del tiempo cómico fue tan perfecto que Lyman la mantuvo en la película. Mientras tanto, Pete también agregó sus improvisaciones únicas durante la escena en la que John y Jane descubren las verdaderas identidades del otro como agentes encubiertos. Cuando Jane se aleja en un auto y John la persigue, Pete tropezó accidentalmente y se estrelló a través de la cerca en un momento no planificado. Improvisando, Pete dijo la línea como una respuesta natural e improvisada mientras las cámaras rodaban. Además del impresionante report que Pete y Jolie comparten en la pantalla, son esos pequeños detalles improvisados los que hacen que la película sea tan entretenida casi 20 años después. Sin embargo, con todos los momentos memorables del film, es fácil pasar por alto partes de la historia que no se incluyeron en el corte final. De hecho, una de las escenas más infames eliminadas de Señor y Señora Smith involucraba a una escena de amor ardiente entre Pete y Jolie que era tan atrevida que tuvo que eliminarse por completo de la película para mantener una clasificación PG-13. Sin entrar en los jugosos chismes de la prensa rosa que rodearon el fenómeno Brangelina, es difícil imaginar que una escena de amor simulada entre dos atractivas estrellas del cine pues no tuviera ningún impacto en su relación fuera de la pantalla. Digo, a mí también me hubiera sucedido, Brad. Aunque Pete y Jolie estaban casados con otras personas mientras filmaban Señor y Señora Smith, como lo dicen las sabias palabras de Tears for Fears, ¿cómo no iban a sembrar las semillas del amor mientras hacían la película? Una de las escenas eliminadas más impactantes de la movie involucra el final lleno de acción. Originalmente, los productores pensaron que John y James Smith necesitaban un enfrentamiento final con los villanos para darle a los espectadores una conclusión satisfactoria. Lo creas o no, los legendarios actores europeos Terence Stamp y Jacqueline Bissette fueron elegidos para interpretar a los malos y filmaron un final designado que nunca se usó. Una vez que se descartó el final con Stamp y Bissette, se filmó otro. Esta vez se revela que Keith, David y Angela Bassett son los villanos que luchan con John y Jane. Si bien David tiene un papel importante como padre en la película, a Bassett no se le acredita como mamá, la voz de la jefa de John Smith en Atlanta. Después de que ambos finales filmados se consideraron superfluos y no se necesitó un enfrentamiento final, las escenas se dejaron en la sala de edición. Más allá de los enfrentamientos descartados con los enemigos de alto rango, se filmó otro final alternativo para señor y señora Smith. La versión involucra a Jane y John regresando a Bogotá como una pareja feliz. Cuando sus vacaciones se ven interrumpidas por lo que parece ser una intensa misión de exterminación, John y Jane Smith comienzan a perseguir a una persona desconocida entre la multitud. Justo cuando John mete la mano en su bolso para sacar lo que todos pensamos que sería un arma, saca una cámara y su supuesto objetivo resulta ser su adorable hija disparando un dardo a un muñeco de juguete con notable precisión. No está mal, dice John con orgullo mientras su familia se adentra en el atardecer sudamericano hacia su residencia cercana. En cuanto a otros huevos de pascua muy notables, los jugadores con ojo de águila pueden apreciar un traje colgado en la oficina de John que se asemeja al atuendo icónico usado por el agente 47 en el popular videojuego Hitman. El traje negro, la camisa blanca y la corbata roja aparecen de manera prominente a lo largo de la escena y John habla con su jefa en el canal 47. Dada la afición de Lyman por los videojuegos es difícil descartar esto como una simple coincidencia. Ahora, uno más fácil de detectar. El personaje de Adam Brody, Benjamin, se le puede ver usando una camiseta del club de la pelea mientras es interrogado por el señor Smith, un claro guiño a una de las películas más famosas de Brad Pitt. Ah, y también hay un montaje del director de la película que dura 6 minutos más que la versión para cines. Oigan, y hablando de la versión teatral, señor y señoras Smith se estrenó el 10 de junio de 2005 y se convirtió inmediatamente en un éxito comercial. Finalmente recaudó más de 487 millones en todo el mundo, ubicándose como la séptima película más taquillera del año. También tuvo un buen desempeño entre los críticos y actualmente cuenta con un 60% en Rotten Tomatoes. Si bien el éxito de la película es bastante conocido, los fanáticos pueden no estar al tanto de que los productores fueron acusados de plagio después del estreno de la película. En 2006, un autor neozelandés llamado Gavin Bishop afirmó que los realizadores robaron su idea de su libro escolar de 1997, Las vidas secretas del señor y la señora Smith. El libro también sigue a un matrimonio aburrido que vive en los suburbios y trabaja en secreto como espías uno del otro. Bishop amenazó con demandar a los productores, pero nunca encontró un abogado dispuesto a tomar el caso. Los fanáticos también pueden desconocer por completo el potencial spin-off de televisión que se produjo para ABC en 2007. De hecho, Simon Kinberg escribió y Doug Liman dirigió un episodio piloto para una serie de televisión del señor y señora Smith. La historia tuvo lugar seis meses después de los eventos descritos en la película y Kinberg la describió como casados con hijos, pero también con armas. Martin Henderson y Jordana Brewster fueron elegidos para interpretar a John y Jane Smith, respectivamente. Sin embargo, ABC no aprobó el piloto de la serie después de que la química entre Henderson se considerara inexistente. Gran parte del atractivo de la película se basa en la chispa que hay entre Pete y Jolie. Sin ella, no tendría mucho sentido hacer un spin-off para televisión por cable básico en 2007. Ahora, en 2010, Jolie declaró que ella y Pete habían intentado hacer una secuela, pero nunca lograron encontrar una historia que valiera la pena. Jolie le dijo a Vanity Fair en ese momento, le pedimos a alguien que investigara señor y señora Smith para ver si podían crear una secuela, pero no había nada original, era solo, bueno, se van a casar o tienen hijos o se separan. Nunca nada genial. Y eso nos lleva a la nueva adaptación televisiva de señor y señora Smith en Amazon Prime Video. El reinicio para la pantalla chica se estrenó el 2 de febrero de 2024. Está protagonizado por Donald Glover y Maya Erskine, un matrimonio que no tiene idea de que el otro trabaja para la misma red de espionaje. La serie se inspira en la serie de televisión original del 96 y la película de 2005 y ha recibido críticas aún mejores que las versiones anteriores de la historia. A diferencia del fallido spin-off de televisión de 2017, el nuevo reinicio ha sido elogiado por restaurar la química palpable entre los protagonistas mientras se inclina más por los problemas domésticos de la pareja casada. Si bien, nadie nunca va a confundir a Glover y Erskine con el poderío estelar de Pete y Jolie, el destino de señor y señora Smith ha sido un viaje bastante tortuoso en las últimas décadas. Pero dinos tú qué opinas, ¿te gustó señor y señora Smith o te pareció meh? Escríbelo en los comentarios, suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio. Gracias por acompañarme. Recuerda que mi segundo trabajo no es un agente encubierto internacional que gana millones de dólares, este es el único que tengo, así que tu apoyo es fundamental porque somos una compañía independiente. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!